Salve Argentina, bandera azul y blanca Girón del cielo en donde impera el sol Un día más noble, la más gloriosa y santa El firmamento su color te dio El firmamento su color te dio El firmamento su color te dio Yo te saludo, bandera de mi patria Tú que me enseñas de mi pecado Mientras palpite mi fiel corazón Mientras palpite mi fiel corazón Mientras palpite mi fiel corazón Mientras palpite mi fiel corazón